Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ahora sí, ya. Se van a elegir alcaldes, se van a elegir concejales, se van a elegir gobernadores, se van a elegir asambleístas. Pero alcaldes y concejales en franjas separadas. Gobernadores y asambleístas en franjas separadas, pero además los asambleístas en dos características. ¿Tenemos algún problema con la imagen de nuevo? Ahora sí. Los que son pluris, que van tirados del saco del que sea candidato a gobernador, y los que van por territorio. Es decir, en el caso de Sucre, de Chukisaca, estoy relacionando a ellos, la provincia europea. Votarán todos los que son de la provincia europea por tener un representante en la asamblea departamental. Y por eso, hoy en el circuito electoral vamos a hablar de esas candidaturas. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Por primera vez en la historia, instituciones legislativas se unen y llevan adelante una sesión conjunta para distinguir y reconocer a un grande. Se ha dotado algo que a veces en lo que es complicado, pero que tiene con unos agentes allá, muy dominados. El día de hoy quiero volver a que están los oficialistas y otros sectores. Están los nuevos cristianos. Pero mira, no ves ningún tipo de diferencia de esos factores en el día de hoy, porque todos estamos sonrientes, pero además todos estamos profundamente orgullosos, como tú has dicho, de ser bolivianos, pero para que ahora me han hecho que sean niños y sus felices. Con nuestro trabajo y a paso seguro, Consejo Municipal. Hagamos las cosas bien. Capital FM, siempre contigo. Ahora en Fancesa, le facilitamos la compra de cemento en todas nuestras agencias y distribuidoras. Ingrese a la página web de Fancesa, www.fancesa.com-mapas. Verifique las direcciones más cercanas a su obra. Luego observe en cuál de estas agencias o distribuidoras aún quede stock de cemento a la venta. Así de fácil. Ingrese desde su computadora, tablet o smartphone a Fancesa.com y de esta forma usted sabrá a qué agencia acudir de inmediato, sin perder su valioso tiempo buscando cemento. Agencia por agencia. Fancesa, más cerca de usted. Fancesa, construye el futuro. Podemos escuchar a Carlos del Bergen, siempre contigo. Amigos de Radio Capital, 105.7 en frecuencia modulada, y www.radiocapitalbolivia.com Está la programación, a las 0 horas con 30 minutos, éxitos del recuerdo, a la 1 de la madrugada, radio noticias, a la 1 de la madrugada con 45 minutos, el intruso de la noche, a las 2 de la madrugada con 30 minutos, el show del chiste, a las 3 de la madrugada. El Padre Vicente, la historia de un cura de barrio, a las 4 de la madrugada, concierto nacional, con Roger González, a las 6 de la mañana, circuito electoral, con Wilson Suárez. Capital F Radio, no es un recortivo. Capital, la red deportiva, no es un recortivo. Capital, la red deportiva, no es un recortivo. Son cuatro los candidatos por la provincia europea para buscar un espacio en la asamblea departamental. Está don Jaime Hurtado, a mi izquierda, ¿cómo está Jaime? Gracias por venir al programa. Wilson, un saludo. Muy buenas noches, Wilson. Está a mi derecha, don Denis Cuno. Buenas noches. Muy buenas noches, Wilson. Y también muy buenas noches para don Jaime. Y dirán, ¿y los otros dos candidatos? Doña Hilda Saavedra se comprometió a que su candidata, creo que se llama Delia Arancibia, que es candidata por la provincia europea de don Damián Condori, avísenle, tenía que estar aquí en el circuito electoral. Le digo a don Damián Condori. Doña Hilda Saavedra se comprometió a que esté doña Delia Arancibia, porque aquí no aceptamos suplentes. En la provincia europea hay un solo candidato titular por la provincia europea. Doña Sandra Ciñani, avísenle a los del MAS también, se comprometió personalmente a estar. Casi siempre llega tarde, pero bueno, se comprometió a estar para hacer conocer su posición como el MAS. O es que el MAS tiene una candidata por la provincia europea que prefiere ocultarse. Ustedes calificarán. En la provincia europea, ustedes buscan el voto del área rural y de la ciudad de Sucre. No es tan fácil. Allí está nuestro contador con nuestro amigo Luis Gutiérrez. Tenemos contador de dos minutitos, de manera que, para que tengamos las mismas condiciones, que uno pueda participar y el otro también con dos minutos. Pero ahora sí, ¿quién quiere empezar? ¿En tres? Uy, ¿cómo voy a decir? Ustedes... No lo que tú dirías, yo estoy preparado para lo que tú quisieras que podamos interactuar. ¿Cómo está la papeleta de votación? ¿Quién está primero en la papeleta? Mira, qué interesante el tema de la papeleta. En el sorteo, el Frente Revolucionario de Izquierda, que es el frío, el rojo y el azul, es el que ha prestado, el que ha otorgado, el que ha permitido este grupo de unidad. ¿Está en el cuarto lugar? O sea, que si se cuenta uno, dos, tres, de izquierda a derecha, está en el cuarto lugar para el municipio. ¿Se cuenta el primero lugar? Y en la papeleta de la gobernación, en la que tú decías que va a ir tres franjas, también uno, dos, tres, cuatro. Vale decir que damos el número cuatro de izquierda a derecha, es el espacio, es el lugar de este equipo que se ha trabajado y que está a la cabeza de Jaime Barrón, en lo que es el municipio de la ciudad de Sucre, y también en lo que es don Adrián Valería. En el caso de ustedes, para contarnos todavía sin contar el tiempo, ¿cómo está en la papeleta? Wilson, primero, gracias por permitir la invitación. Yo estoy llegando al municipio de Poroma, hemos estado en Irocota, comunicándonos con los dirigentes. Evidentemente, Aziva Chukisaca está en el tercer lugar, está en esa franja, y evidentemente esa es la sigla, la participación política en esta oportunidad. Por lo tanto, la gente va conociendo, va reconociendo particularmente la sigla H, con el respectivo Aziva Chukisaca. Bueno, estamos bien con los audios, Lucho, usted es el que me controla ahí, estamos tranquilos. Empezaremos porque está tercero, entonces. Empezaremos dos minutitos para don Denis Cuno, que es lo que dicen ustedes que están buscando llegar a la Asamblea. Estimado Wilson, reitero mi agradecimiento por permitirnos hacer conocer, quiero manifestar, es la primera vez que asisto como candidato a un medio de comunicación, gracias por abrir la puerta, no solamente a mí, sino también a los demás candidatos, seguramente a los otros candidatos también. Nuestro proyecto, el compromiso que nos ha asumido, la decisión que nos ha llevado a decidir, a ponernos a consideración del electorado, del ciudadano, tanto del área rural, pero también de la ciudad, es particularmente un único compromiso, de servir a la comunidad, como siempre lo hemos hecho, para eso todavía tenemos muchas ganas, la voluntad, pero sobre todo, cumplir el rol constitucional del asambleísta departamental en los tres ámbitos, particularmente en lo que es la legislación, la gestión, pero sobre todo en la fiscalización. En ese entendido, está basada la propuesta del quien habla, estimado Wilson, lamentablemente, por cuestiones todavía de impresión, todavía no tenemos los materiales para poder hacer la entrega, pero sí, desde el día lunes, vamos a hacer conocer aquello, a la gente, al ciudadano, de cómo estamos proponiendo, por ejemplo, nuestro proyecto particular, de quien habla, por ejemplo, está con dirección, con visión, hacia el Bicentenario del 2025. Si bien el gobierno central ha tomado esto como una iniciativa, como una delantera a nivel nacional, pero nosotros, quienes vivimos en esta ciudad, en esta ciudad que nació la patria, tenemos la obligación, tenemos la obligación moral y civil, estimado Wilson, de hacer algo por Sucre, pero también de dejar algo para nuestros hijos, pero también para los que vienen de esta generación. En ese sentido, están las propuestas dentro de la competencia legislativa, particularmente de aprobar las leyes departamentales, de esa manera se pueda, empezando, por ejemplo, cumplirse el artículo 6 de la Constitución Política del Estado. Para eso, ¿qué es de que queremos? Es de que queremos construir, impulsar, por ejemplo, la construcción del Palacio Nacional. Se ha acabado su tiempo, les vamos a pedir que nos avisen. Vamos dos minutitos, Jaime Hurtado. Gracias, Wilson. Bueno, manifestar que el modelo autonómico emerge recién, el 7 de febrero de 2009, con la nueva Constitución, y mira, han pasado 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, seis años y no estamos en un sistema autonómico. Lamentablemente, no ha habido el deseo, la intención, el modelo autonómico ha emergido del Estado autonómico, un modelo interesante, un modelo nuevo que se debe implementar en Bolivia, pero hasta el día de hoy no existe. Por lo tanto, el compromiso es de estatuir el modelo autonómico. Hasta ahora el estatuto no está vigente. Esto es lamentable. Es decir, se van a elegir 29 asambristas dentro de lo que es una ley centralista. Mira qué paradoja es esto, porque los 29 emergen de eso. Tú estabas haciendo una didáctica. 10 son de las provincias territoriales, 9 de lo que significa el poblacional, y 2 por lo que son pueblos indígenas originarios. No lo hemos decidido los chiquisaqueños, sino ha decidido el centralismo con una ley que nos da esa distribución. Por eso que estamos todavía empañales en este tema, y por eso es que queremos nuevamente levantar las banderas de la autonomía, y las banderas de la autonomía las ha levantado la oposición. Por eso tenemos la moral de decirlo, porque la asamblea legislativa debe ser para legislar para el departamento. No debe ser lugar de fiestas, no debe ser lugar de jarana, como hechos que se han realizado en diciembre de 2012, que realmente fue tremendo en el país y a nivel internacional. Por eso es que nosotros queremos ir en un proyecto interesante, que definitivamente nos permita ir con un modelo autonómico en Chiquisaca, pero también en lo que es el municipio de Sucre. Hay muchas competencias concurrentes y compartidas, que, llevando ambos, definitivamente podemos tener grandes obras para el departamento de Chiquisaca, y esa es una posibilidad de la oposición, porque aumenta el socialismo, claro que no lo va a hacer, porque definitivamente no es una consigna nacional. Dos minutos, Dennis Kuhn. Continuando, estimado Wilson, yo quiero señalar con absoluta seguridad de la importancia que es, porque el quien habla, pero también usted y todos los amigos de la ciudad, y por supuesto la gente que ha vivido, que vive en esta ciudad, sabe muy bien cuál es la importancia que tiene este acto histórico. Lo hemos vivido en el año 2009, con los 200 años del Bicentenario del Primer Guito Libertario. Pero estamos también a 10 años, a muy próximo, estimado Wilson, de que nosotros tenemos que ir proyectando, por ejemplo, la construcción del Palacio de la Libertad en Sucre. Es necesario que estos actos del Bicentenario de creación de la República de Bolivia pueda cumplirse, no solamente con los actos conmemorativos, sino también con los actos legislativos, no solamente para esta fecha, sino también cumpliendo la misma Constitución, por ejemplo, como son las sesiones preparativas. En ese entendido, es necesario, las instituciones, pero sobre todo a través de la representación legislativa provincial, pero sobre todo por la representación de Sucre, es necesario que nosotros impulsemos esto. Pero además, las instituciones, no importa quién sea el alcalde o los concejales, no importa quién sea el gobernador, pero todos en sí, empezando el Comité Cívico, las juntas vecinales, todos aquellos, las organizaciones sociales, por supuesto, tenemos ese deber de poder impulsar, no solamente esto, sino también los otros proyectos, que por supuesto son posibles y son viables, y estoy seguro, así como se han hecho obras para el bicentenario del primer grito libertario, con la concurrencia del mismo gobierno central, del gobierno departamental, pero también con la fuerza y el coraje que ha asumido el gobierno municipal, yo sé que se puede hacer algo en esta oportunidad que tenemos en 2025. Mira, ¿qué es lo que hay que hacer en un gobierno departamental? Porque el periodo es de cinco años, puede ser con una proyección al 2025, claro que sí, para eso hay la agenda del 2025, a la que hay que adherirse de alguna manera, porque definitivamente es una proyección para un bicentenario que debe ser en la ciudad de Sucre. Pero hay que cambiar y hay que transformar lo que significa el departamento de Chiquisaca. En Chiquisaca el Producto Interno Bruto, el 2% apenas es la industria. Eso quiere decir, Wilson, que en Chiquisaca no hay industria, no se ha apostado a la industria. Buena parte solamente es el manejo de los recursos o extracción de lo que son los hidrocarburos. Posiblemente tengamos mejores recursos hidrocarburíferos, sí, de aquí a un año, dos años, pero eso no es todo. Debemos transformar la economía del departamento de Chiquisaca si queremos mejorar la calidad de vida. Aquí en Chiquisaca todos los índices son realmente bajos y por eso es que decimos aquí en Chiquisaca debe haber industria, debemos apostar. No puede haber un 2% de Producto Interno Bruto en industrias y eso es deficiente. Por eso es que la gente se va de aquí, de Sucre, básicamente, porque estoy hablando en mi contexto de territoria de Oropesa. Oropesa está básicamente Sucre, lo que es Yotala y obviamente lo que es Poroma en esos centros urbanos. Así que eso está pasando en Sucre. No hay desarrollo, no hay educación, no hay salud y lo que debe hacerse es transformar aquello. ¿Cómo se transforma eso? Con una industria, de las más limpias, es la industria sin chimenea. Nosotros tenemos como asambleístas, candidatos asambleístas, lo que es un programa de lo que es Chiquisaca turístico y una Chiquisaca oropesa. Estamos hablando de una Chiquisaca con todas las condiciones de capital. Por eso es que debemos instalar y debemos darle funcionalidad a lo que es nuestro famoso salón de convenciones que tenemos aquí. Volveremos luego. En esta siguiente vuelta hablaremos también de los otros candidatos. Son en total cuatro. Primero en la lista está el más. Dos minutitos, a ver qué habla del más usted. Bueno, como todo ciudadano, yo os despeto a todos. Así como os despeto al doctor Gurtado, los despeto también a la señora Sandra Ciñani, a quien también lo conozco, pero por supuesto, también los despeto a la señora Dele Arancibia, a quien lo conozco desde hace bastante tiempo, por supuesto que sí. Yo creo que este es un justo, es una decisión particularmente y también es una valentía de todos aquellos que han decidido participar en este juego electoral, pero sobre todo poniéndonos a consideración tanto como candidatos y candidatas y el electorado. Yo creo que cada uno de nosotros, quienes estamos buscando el voto del ciudadano, quienes estamos en la posibilidad de poder acercarnos a la gente, tanto a hombres, a mujeres, a jóvenes, por supuesto que nosotros como candidatos tenemos que demostrar por lo menos el mínimo respeto entre nosotros, pero también, sobre todo, un mayor respeto a la gente. De lo contrario, creo que no sería importante ni tendría ninguna importancia de poder hablar ni mal ni bien de nuestros oponentes. Yo creo que todos merecen nuestro respeto. ¿Le queda un minutito? Bueno, Wilson, siempre, hasta 1 piste, me riempit, con el derecho que participen, igual que en la provincia europea. la provincia europea está en los que descargamos, y en los que descargamos. Y ya está ahí, hasta 1 piste, con el que GroupBs nos permite participar en el futuro de la República, ya sea cargamos o ya sea barmergamos. Bueno, mira, para la gobernación aquí en Chuquisaca solamente están yendo cuatro frentes, por eso que la papelita lleva cuatro franjas. Por el sorteo entiendo que de la izquierda estaría el movimiento del socialismo, está Chuquisaca Somos Todos, está Alianza por Chuquisaca, arriba Chuquisaca, y obviamente está el Frente de la Volución de la Izquierda, en el cual tenemos el gusto de ir como territorial. ¿Qué es lo que podemos decir? Definitivamente, en cuanto al movimiento del socialismo, ya he estado cinco años en la gobernación y estamos viendo que no hay un modelo autonómico establecido. Que en cuanto se refiere a lo que es el manejo del departamento, tampoco el 2% que no hay industria en ese departamento, queremos decir que no hemos gobernado bien. Que en el censo nos diga que aquí en el departamento de Chuquisaca se sigue cocinando con leña, nos está diciendo que no hemos superado aquello. Que los índices de agua potable no hayan sido mejorados, desde el 2003, tengo yo los datos aquí, quiere decir que no hemos hecho bien. Y una asamblea legislativa en la que definitivamente tampoco ha fiscalizado. En cuanto se refiere a Chuquisaca somos todos, yo entiendo que es el mismo momento al socialismo, por lo menos filosóficamente lo es. Así que, ¿cuál es la oposición en realidad en este momento? Yo entiendo que arriba Chuquisaca lo está llevando el señor Rodas y también es asambleísta del MAS. Entonces, la única oposición que podemos hablar y entender es la que tenemos el gusto de llevarla en este equipo que va con Jaime Barrón. Así que, solamente decirles eso y ojalá que la población tome la decisión, porque el soberano, el dueño de la decisión tomada el 29 de marzo, sí es la población. Pero decirles que no creo que haya confrontación en Chuquisaca, es lo menos que debe haber, pero sí debe haber un pensamiento claro cómo llevamos a este departamento a mejores condiciones, porque es uno de los departamentos con menos índices de lo que significa el desarrollo. Doña Delia Ariansiva, muchas gracias. Ya pensábamos que había desertado, que no había venido. Le prestamos el micrófono, por favor, Jaime. Dos minutitos. Arribita el botoncito. Ahí está. Vamos. Muy buenas noches, Wilson. Muchas gracias por invitarnos aquí al programa. Realmente, mi alegría ha sido cuando ayer me ha comentado, pero muchas gracias. Nosotros como mujeres también estamos participando aquí en esta elección. Y como ha dicho Denis, dos mujeres y dos hombres. Hari Warmi, más o menos así, ¿no? Denis, un saludo. Bueno, con el doctor Hurtado, un saludo. Y sí, estamos participando aquí con Chuquisaca, somos todos, con el compañero Damián Condori, a la cabeza, a la gobernación. Y también estamos participando del gobierno municipal, con Apolonia Rodríguez, y mi persona como unipororopeza de Liaransiva. Para ustedes, que yo estoy participando prácticamente desde las organizaciones de mujeres. Yo prácticamente toda mi vida he hecho un trabajo social. Soy trabajadora social. También soy profesora de educación alternativa. He trabajado siempre con familias y trabajando con jóvenes. Hemos mejorado la calidad de vida, tal vez, de muchos jóvenes silenciosamente. Pero hoy me dejaron participar en este tema político que es un reto para mí, para mi persona sobre todo. Tengo que decir que algunas cosas no nos las sabemos. Es difícil para mí, como madre de familia. Es muy difícil porque son otros ámbitos. Pero nada imposible porque es un desafío que yo he decidido tomar. Para que podamos servir al departamento de Chiquisaca, sobre todo al municipio de Sucre. Porque necesita mujeres valientes, hombres valientes, para que mejoremos la calidad de vida de nuestro departamento, sobre todo. Porque estamos viviendo realmente una pobreza extrema en el municipio de Sucre y también en el departamento de Chiquisaca. Muchas gracias. Tres de los cuatro candidatos, no hay candidato del MAS. Hacemos una pausita y volvemos para compartir con ustedes. Hacemos una pausita y volvemos para compartir con ustedes. Hacemos un gran punto. Hacemos una pausita y volvemos para compartir con ustedes. Ya no somos cristianos. ¡Pero mira! no ves ningún tipo de diferencia entre esos factores en día de hoy, porque todos estamos sorbibles, pero además todos estamos profundamente orgullosos, como tú has dicho, de ser bolivianos preparatoriamente, que se han venido a sus felices. En nuestro trabajo y a paso seguro Consejo Municipal Hagamos las cosas bien. Capital FM Siempre Contigo Ahora en Fancesa le facilitamos la compra de cemento en todas nuestras agencias y distribuidoras Ingrese a la página web de Fancesa www.fancesa.com diagonal mapas Verifique las direcciones más cercanas a su obra y luego observe en cuál de estas agencias o distribuidoras aunque dé stock de cemento a la venta Así de fácil Ingrese desde su computadora Tableto Smartphone a Fancesa.com y de esta forma usted sabrá a qué agencia acudir de inmediato sin perder su valioso tiempo buscando cemento agencia por agencia Fancesa Más cerca de usted Fancesa Construye el futuro Podemos escuchar a Carlos Berger en cada noche siempre contigo No desperdicies el agua potable Jugar con ella significa desabastecer a miles de hogares En estas fiestas tradicionales usa racionalmente el agua no la malgastes el agua es vida cuídala Es un mensaje de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra Gobernador Jaime Cárdenas Más obras Más desarrollo Más futuro para vivir bien Chupisaca avanza Amigos de Radio Capital 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com Esta la programación a las 0 horas con 30 minutos Éxitos del recuerdo a la 1 de la madrugada Radio Noticias A la 1 de la madrugada con 45 minutos El intruso de la noche A las 2 de la madrugada con 30 minutos El show del chiste A las 3 de la madrugada El padre Vicente La historia de un cura de barrio A las 4 de la madrugada Concierto Nacional con Roger González A las 6 de la mañana Circuito Electoral con Wilson Suárez Capital FG Radio Noticias La Red Deportiva La Red Deportiva La Red Deportiva Circuito Electoral Los candidatos Las propuestas Las mentiras y las verdades Circuito Electoral Y ahora en esta etapa les voy a invitar a que a don Denis Kunos le hagan una pregunta tienen hasta dos minutos para preguntar y él tendrá hasta dos minutos para responder y también ustedes Empezamos con doña Dele Arancibe le prestaremos el micrófono por favor dos minutos para preguntarle a don Denis Kunos que sea prioritario Estamos empezando Adelante Sí, Denis yo pienso que tú tienes bastante experiencia ya algunos hemos sido tus alumnos en esta vida ¿Cómo te sientes participando con tus mismos alumnos que están aquí a tu lado sobre todo, ¿no? ¿Esa sería la pregunta? Bueno, dos minutos para responder volveremos al contador original, por favor Bueno, muchas gracias doña Delia evidentemente hemos formado parte de un equipo y por eso también mi respeto también he formado una temporada de un proyecto político con don Jaime por eso también mi respeto pero además de eso estimado Wilson y estimados televidentes los tres que estamos sentados aquí pero también Wilson al igual que ustedes vivimos en esta ciudad al igual que ustedes tenemos nuestra casa grande que es Sucre desentendido me siento particularmente con esa decisión firme me siento particularmente con una voluntad pero sobre todo con unas ganas que me da fuerza para seguir sirviendo a nuestra casa grande pero sobre todo para seguir haciendo algo más así como lo hemos hecho en el lugar que nos ha tocado desempeñar pero creo que esta oportunidad por supuesto que sí con esa capacidad pero sobre todo con la facultad que tienen los asambleístas de poder proyectar por ejemplo como el caso del centro logístico para comercio exterior que debería tener Sucre pero también es necesario que Sucre por ejemplo tiene que tener una ley departamental que dé la seguridad jurídica a nuestros inversionistas privados entonces eso es un compromiso para nosotros pero también si es que no tendríamos la posibilidad si alguno de nosotros tendría la posibilidad eso tendrá que ser la fuerza el coraje sobre todo de trabajar por nuestra casa grande que es Sucre de servir a nuestra gente de hacer algo por nuestros hijos porque nosotros somos la generación del bicentenario del 2025 donde nació nuestra patria por lo tanto reitero una vez más tenemos la obligación de hacer algo a trabajar se dijo por Chukisaca Jaime Hurtado dos minutos para preguntarle algo a don Denis Cuno bueno Denis preguntarle lo siguiente estamos revisando las leyes de la asamblea legislativa departamental y casi todas son leyes declarativas cinco años con leyes declarativas quiero preguntarle a Denis ¿qué ley orgánica ¿qué ley podría proyectar para esta asamblea legislativa que le signifique realmente ser autónomos? esa es la pregunta que quiero hacerle a Denis yo le agradezco al doctor la autonomía está establecida lo lamentable es que aún todavía no puede arrancar lo lamentable es que aún todavía no puede ir todavía un referendo y esta asamblea que será electo por el ciudadano tendrá la oportunidad como su primera tarea de llevar al referendo la consulta del ciudadano usted querido amigo amiga el evidente es el quien va a decidir si o no con el estatuto autonómico departamental pero también a partir de eso así como dice nuestra acta de independencia que está aquí en nuestra casa de la libertad tenemos que autogobernarnos eso dice nuestra nuestra acta que está aquí en nuestra casa de la libertad por lo tanto los asambleistas departamentales quienes sean elegidos pero también el gobernador quienes sean elegidos pero sobre todo los ciudadanos tenemos esa obligación de hacer respetar pero también de ejercer en ese entendido las leyes que van a venir a partir de la aprobación del estatuto departamental no solamente van a ser para poder impulsar proyectos productivos o proyectos de desarrollo sino también para estructurar el mismo gobierno departamental es necesario que el gobierno departamental por ejemplo vaya también descentralizándose por ejemplo en lo que son los íntimos en lo que es el Chaco en lo que es Chaco Centro perdón el Chiquisaca Centro lo propio Chiquisaca Norte a nivel de municipios felizmente creo que están avanzando a nivel de municipios sí se ha consolidado lo que son las mancomunidades felizmente Chiquisaca está la cabeza de Andes dividido pero también es perdón dividido administrativamente para gestionar sus proyectos pero a partir de esta ley departamental estimado doctor es necesario que también a nivel de gobernación a nivel del ejecutivo departamental que también empiece la descentralización para que la gobernación esté al servicio de la población y no así que esté en contra de la población ahora preguntaremos al candidato Jaime Hurtado empecemos con don Denis Cuno por favor dos minutos para preguntar sencillamente una pregunta doctor gracias por permitirnos el proyecto del free ¿cuáles son hacia el bicentenario del 2025? yo creo que todos los partidos me imagino que todos han debido presentar el programa porque es documento militante pero todos por unanimidad deben estar establecidos en lo que significa el plan hasta el 2025 y no es porque sea un aumento socialismo porque definitivamente es ya un tema de estado por hablar de un bicentenario y generar un desarrollo ahora aquí quiero un poquito aclararle a Denis Denis tiene gran interés de descentralizar el departamento de Chiquisaca pero yo quisiera que revise el estatuto el estatuto es la camisa que le va a cerrar porque no nos habla de mayores descentralizaciones algún analista ya dijo que es bastante conservador el estatuto por lo tanto sus grandes deseos Denis se le van a ir allá en cuanto se refiere a los temas de proyectos ya está aprobado un programa que corresponde tú sabes se presenta un programa estatal un programa gubernamental un programa de desarrollo y lo que nosotros queremos es definitivamente hacer cumplir aquello ahora sobre eso si queremos ponerle matices nosotros hemos visto por conveniente ser revolucionarios y vamos a ser revolucionarios en algo que se llama desarrollo pero es un desarrollo humano en lo que es salud y educación este departamento se jacta de ser definitivamente culto que lindo es ese título cuando sin embargo los índices que tenemos aquí el alfabetismo es el 89% la más baja del país esas son las deudas que nos han dejado los 5 años y por eso es que nosotros hemos centralizado lo vamos a centralizar en lo que es salud y educación básicamente y fundamentalmente el 2025 si está algo lejos pero lo principal para nosotros en este momento es vital salud y educación señora Delia pregunta dos minutos para don Jaime Hurtado solamente simplemente decirle porque usted piensa que ahora entrando de autoridad va a cambiar el departamento y también el municipio porque han tenido varias oportunidades antes a ver aclararemos lo que pasa es que en la gobernación los 5 años ha estado el lado suyo el lado de Esteban que ahorita estarán de alguna manera divididos pero son ustedes los que están los 5 años el censo que ha salido en el 2012 que con todos los errores nos da que Choquizaca tiene los lugares más preocupantes solamente dando un dato el promedio del salario laboral es 1088 y en el país es 1617 la inflación más alta ha sido en este departamento con el 8.4 por lo tanto aquí hay que yo creo responder lo que ha sucedido en la gobernación y lo que nosotros queremos es cambiar esa situación de cosas claro que sí con actitud lo vamos a hacer y además hay una situación concurrente ¿usted cree que ingresando el más o entrando Choquizaca somos todos que para mí es el mismo más con otro color ¿usted cree que vamos a ser autónomos? definitivamente no en La Paz se hace teleférico ¿por qué? es por razón electoral como usted bien sabe hace dos o tres días se ha inaugurado la carretera la doble carretera La Paz seguro y se ha hecho el G77 en Santa Cruz cuando se podía haber hecho aquí en Sucre tenemos un local especialmente para este tipo y por eso se llama de convenciones ¿qué se le ocurre de que de alguna manera van a levantar la cabeza a su líder máximo que tienen? definitivamente no porque el modelo es centralista ¿quién puede levantar la cabeza y decirle es la oposición? y por eso es que nosotros creemos que la gobernación corresponde que esté con la oposición y el municipio estos dos definitivamente se pueden levantar la cabeza y son los que van a pelear por el pacto fiscal ¿recuerda usted el 80-20? ¿sabe que es el 80-20? 80 para el gobierno central y apenas 20 para los municipios eso es lo que vamos a debatir en este año y vamos a pelear y las preguntas ahora estarán dirigidas a la candidata que está presente aquí de la área en Sibia empecemos con Dennis Kuno dos minutos por favor gracias don Wilson primero permítame aclarar el estatuto no está aprobado en segundo lugar el estatuto no estará escrito en piedra en tercer lugar hasta lo que ha sido escrito en piedra ha sido voto por Moisés yo creo que el estatuto es una norma es un instrumento que estará escrito un texto que nos va a guiar a nosotros por supuesto que nosotros las autoridades los ciudadanos sobre todo todos los que vivimos en el departamento de Chiquisaca vamos a tener el deber de poder cumplir y llevar adelante eso es nuestro deber de cada ciudadano así como nos manda la constitución pero sobre todo una obligación moral de cada uno de nosotros de cumplir nuestras normas pero también así para poder exigir el cumplimiento de las mismas a nuestros representantes a nuestros gobernantes pero también a nuestros conciudadanos en ese sentido estimado Wilson solamente una pequeña pregunta de carácter político don Damián Condori sí lo conozco muy bien lo respeto y por supuesto que ha sido un buen dirigente y también con ciertos aciertos pero también con ciertos desaciertos felizmente nos conocemos una vez en caso de que se ganaran la gobernación y esta es la pregunta también que se hace en la misma población y quiero permitirme decir aquello ¿se volverá a unirse al gobierno en función de gobierno en este caso al movimiento al socialismo doña Delia? primero que nada Damián Condori está elegido por las organizaciones sociales es representante de las organizaciones sociales y esa representación es legítima dentro de eso él ahora ha agarrado una sigla para ser la oposición ¿por qué? porque ya basta de imposiciones ya basta de ser corderitos realmente del mismo gobierno esas imposiciones nos hacen pensar que simplemente ya no pensamos igual que el mismo movimiento al socialismo todos hemos pensado y para contestarle también al doctor lo que antes me decía de su lado más o menos diciéndome tú eres masista yo no vengo del más para su comprensión yo soy invitada prácticamente Chukisaca somos todos soy invitada a participar esta organización política y estoy participando francamente como mujer y haciendo prevalecer un derecho que tenemos las mujeres y así que no creo pero si se va a coordinar que es legítimo también tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo por el departamento de Chukisaca y el municipio que está bien retrasado como lo decía el doctor Hurtado también somos el segundo departamento más pobre y realmente no nos han tomado atención no ha habido no ha habido una organización ni nuestras autoridades ni otras autoridades nos han tomado en cuenta no nos han tomado en cuenta ni como autoridades ni como sindicales ni como empresarios ni como nada en realidad somos solamente hemos sido utilizados en algún momento y hemos aparecido ahí y ahora vuelven las elecciones municipales vuelven las elecciones departamentales y vuelven a estar en campañas políticas los mismos y otros también que están en la misma testera yo veo que no dan oportunidad a gente joven a gente renovada a gente que tiene que trabajar por el municipio de Sucre gente que está bien preparada nosotros lo que queremos es que den oportunidad a que no salga nuestro recurso humano del departamento de Chiquisaca y eso estamos buscando todos pienso pero en algún momento se pergiversa la cosa la pregunta de Jaime Hurtado dos minutos para la candidata bueno yo solamente aclaro a Denise que si el estatuto no está en piedra obviamente que no está en piedra pero lo que está diciendo Denise es volver imagínate cuántos años se les ha costado hacer el estatuto para hacer aprobar en el tribunal constitucional quiere volver a hacer un estatuto y eso nos vamos a pasar cinco y cinco años si le he entendido eso es grave este estatuto sí o sí tiene que ser pasado por un referendo y ese referendo nos va a llevar a que ese estatuto se ponga en vigencia y ese estatuto definitivamente es conservador por lo tanto los deseos no quedan ahí es una camisa de fuerza señora con mayor respeto decirle que los invitados son peligrosos a veces en los partidos porque usted está yendo con Damián y eso significa que tiene que adherirse a esa posición política en la que está y hay que asumirlo como tal ahora yo quiero hacer una pregunta porque usted habla de las mujeres y con mayor respeto a las mujeres ¿cuál es su criterio de lo que ha sucedido en diciembre de 2012? las asambleas para crear leyes para hacer las leyes para el departamento y la verdad que en diciembre de 2012 ha habido un acto que no quiero no quisiera decirlo ¿cuál es su criterio como mujer? ¿cuál es la norma que usted tendría que hacer para allá? porque definitivamente creo que debe tener usted una posición sobre lo que ha sucedido y bueno con un partido que quien sabe no es el suyo pero hay una gran afinidad no puedo si Damián es afín a un proceso de cambio entiendo que por deducción se puede llegar o por lo menos a una triángula de que estamos hablando de un oficialismo en el gobierno departamental y hay situaciones que han sucedido y me imagino que usted ha tenido un criterio y debe decirlo a efectos de que no se repita más este tema por ejemplo es muy delicado ¿no? nosotros hemos sido vulneradas realmente lamentables es una situación que nos ha pasado nos hemos pronunciado como organizaciones nos hemos pronunciado hemos hecho marchas nos hemos pronunciado ante la corte nos hemos pronunciado hemos denunciado y hemos seguido un proceso pero también la fuerza desde el poder de arriba nos ha hecho que nos han aplacado a las mujeres incluso nuestras compañeras que han estado participando dentro de la asamblea del movimiento socialismo nos han dicho que nosotros seríamos solteras algunas viudas tal vez algunas divorciadas nos han tratado un poco mal pero nosotros hemos hecho prevalecer nuestro derecho el derecho el derecho de defender a nuestras compañeras mujeres y hemos visto que estas compañeras necesitaban un apoyo pero también no las han hecho dar miedo a las compañeras les han amenazado algunas las han hecho desaparecer ¿y qué hace el poder? hemos ido impulsando a la ley 348 ¿para qué? para que haya estos temas justamente para que se respeten y la ley 348 tiene todo tal vez con algunas falencias para regular pero ya está la ley haremos una pausa y después llegue el epílogo aquí en el circuito electoral circuito electoral los candidatos las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral por primera vez en historia instituciones legislativas se unen y llevan adelante una sesión conjunta para distinguir y reconocer a un grande se ha dejado algo que a veces en la vida es complicado pero en la vida comunesamente se da muy grande un día de hoy quiero volver aquí estamos oficialistas y procesores estamos nuevos cristianos pero mira no ves ningún tipo de diferencia de esos factores en la vida hoy porque todos estamos sonribles y además todos estamos profundamente orgullosos como tú has dicho deseando orgullosos preparatoriamente chiquisadeños y chiquisades en nuestro trabajo y a paso seguro consejo municipal hagamos las cosas bien capital fm siempre contigo ahora en francesa le facilitamos la compra de cemento en todas nuestras agencias y distribuidoras ingrese a la página web de francesa www.fancesa.com diagonal mapas verifique las direcciones más cercanas a su obra y luego observe en cuál de estas agencias o distribuidoras aún quede stock de cemento a la venta así de fácil ingrese desde su computadora tablet o smartphone a francesa.com y de esta forma usted sabrá a qué agencia acudir de inmediato sin perder su valioso tiempo buscando cemento agencia por agencia francesa más cerca de usted francesa construye el futuro podemos escuchar a carlos talverde siempre contigo amigos de radio capital 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com está la programación a las 0 horas con 30 minutos éxitos del recuerdo a la 1 de la madrugada radio noticias a la 1 de la madrugada con 45 minutos el intruso de la noche a las 2 de la madrugada con 30 minutos el show del chiste a las 3 de la madrugada el padre vicente la historia día de un cura de barrio a las 4 de la madrugada concierto nacional con roger gonzález a las 6 de la mañana circuito electoral con un son suárez el derroche de alegría diversión y respeto son las características del carnaval grande chukizaqueño que esta fiesta sea un motivo de celebración y no la razón de tristezas o acciones irreparables disfrutemos todos de nuestra música tradición y costumbres que vive el carnaval sin agresión y sin violencia recuerda tu seguridad también depende de ti del cuidado de tu cuerpo y tus decisiones responsables si bebes no conduzcas es un mensaje de la dirección de seguridad ciudadana del gobierno autónomo de chukizaca gobernador jaime cárdenas más obras más desarrollo más futuro para vivir bien yo que saca ansa capital F radio siempre contigo capital la red deportiva siempre contigo circuito electoral los candidatos las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral todavía no estamos ahora sí ya nos estamos adelantando ¿no? para terminar un minutito para cada uno primero muchas gracias gracias Wilson pero también quiero agradecer aquí a nuestros a mis oponentes a doña Delia a quien la conozco pero también al doctor Hurtado a quien la conozco pero también a quienes los respeto yo creo que eso es lo que debería deprimar sobre todo por lo menos a nivel de oponentes o candidatos en esta elección por la asamblea legislativa departamental por provincia europea quiero pedirles que entre nosotros demostremos un poco de respeto y no hagamos como los otros candidatos quiero pedir la diferencia y respetarnos entre nos pero también sobre todo a nuestros ciudadanos ahora es el momento tú decides a trabajar se dijo así va Chiquisaca muchas gracias Wilson solamente agradecerte Wilson el 29 de marzo hay elecciones en Chiquisaca en 29 municipios el poder lo tiene la población yo no voy a pedir voto porque si no tú estás multado yo estoy multado por lo tanto solamente decirles motivarnos de que el departamento debe tener una buena decisión el 29 de marzo que el modelo autonómico debe implantarse realmente en el departamento de Chiquisaca para que tomemos nuestras decisiones si no hay caminos prioricemos los caminos desde luego que no los hay el censo nos dice que es el departamento más invertebrado del país si no tenemos industrias decidamos tener si creemos que nuestra educación no está buena decidamos tenerla si creemos que no tenemos salud decidamos tenerla esa es la capacidad de la autonomía y seamos verdaderos autónomos en realidad con la decisión tomada el 29 de marzo solamente decirles wilson muchas gracias por invitarnos a este programa realmente es muy visto decirle a denis y al doctor urtano muchas gracias porque también estamos conversando que haya respeto yo también soy de la misma del mismo criterio y decir que el doctor si estamos en la línea correcta veremos a ver qué pasa el 29 de marzo chiquisaca somos todos y todos vamos a lograr el éxito de esta decisión que vamos a tomar en el departamento y en el municipio somos color naranja y estaremos sirviendo a nuestro departamento y yo personalmente daré mi mi fuerza mi voluntad mi honestidad para servir a Oropesa y al departamento gracias manteniendo las limitaciones y restricciones que nos da el tribunal supremo han estado tres de los cuatro candidatos del MAS estaba invitada aseguró su participación problema del MAS vamos a les voy a invitar el próximo viernes es 13 que no sea viernes 13 que es el viernes 20 que nos vamos a encontrar y los que quieran escuchar algo de la liga todos los partidos de la liga en Radio Capital hoy mañana pasado todo el tiempo gracias super educa comunicación escrita radial y televisiva presenta circuito electoral los candidatos las propuestas las mentiras y las verdades circuito electoral porque usted es lo más importante circuito electoral es lo más importante de la ciudad precedent la ciudad de la ciudad lo más importante no existe